No se está amarrando al Estado, lo que se está haciendo es que se está mejorando el Estado. Aquí nosotros no estamos haciendo un acuerdo de paz solamente para que la FARC tenga o haga un partido político, sino para ayudar a mejorar el sistema electoral, los mecanismos de participación, el desarrollo rural, etc. Y nadie puede hacer la paz o firmar la paz, en este caso la FARC, para que en cuatro años quede al baimén del próximo gobierno. Por lo tanto, hay una seguridad jurídica para que la persona tenga la seguridad que lo que firmó con el Estado se va a respetar. ¿Pero digamos que de alguna manera es necesario tres periodos presidenciales? A ver, no se habla de tres periodos presidenciales, se habla de una constitución durante tres periodos presidenciales que va a garantizar las garantías de quienes firmaron la paz. No se está amarrando a nadie, o sea, y si lo pongo más, hasta le digo un exabrupto, ¿cuál es el problema que amarremos tres periodos presidenciales para que no existan más muertos? Lo que pasa es que la gente parecería que no está cayendo en cuenta que han disminuido los muertos, de que no hay ataques terroristas, de que no hay ataques a la población civil, de que no hay ataques a los municipios, y eso parece no importarle a nadie, sino que cómo es el tema jurídico para que eso vuelva a suceder. Me parece un absurdo. ¿Están dadas las garantías políticas? ¿Para quién? ¿Para diferentes grupos que vienen? No, las garantías políticas las hay para todo el mundo, de hecho se están dando.